Voy a pasar y pasar Todos los días por tu casa Hasta que te diga tu mamá ¿Quién es ese hombre? Que tanto polvo levanta Espero no te molestes Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay, chiquitita Asómate a tu ventana Oye lo ruego Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Pase y pase por tu casa Ay, chiquitita Asómate a tu ventana Asómate a tu ventana Oye lo ruego Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Pase y pase por tu casa Pase y pase por tu casa Ven a mis brazos Prenda querida Quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tus dulces caricias Quiero sentirme dueño de ti Y si algún día el destino te ausenta De mi cariño y mi corazón Paciencia y tiempo me sobra Para esperarte A que tú vuelvas mi adoración Solo que el amar se seque Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Porque en tus labios está mi querer Eres pagada Porque te quiero Porque tú sabes que yo soy de ti Tú eres mi vida Y mi esperanza Y sin tu amor no puedo vivir Y si algún día el destino te ausenta De mi cariño y mi corazón Paciencia y tiempo me sobra Para esperarte A que tú vuelvas mi adoración Solo que el amar se seque Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Porque en tus labios está mi querer A que rechurro caballo Que relincha en mi potrero Es un moro bien plantado Muy entendido y ligero Comprarme lo harto han deseado A mi chato por ser bueno ¿Quién me lo puede igualar De alzada su siete cuartas? De alzada su siete cuartas Le aplauden al desfilar En ruedos y fiestas tantas Pero qué chulo animal Nomás hablar le hace falta Mi chato es un bailador Orgullo de mis corrales A estilo de mi región No hay potrillo que le iguale Y para el paso español Para eso no tiene madre Ahora el maestro del caballo Ahora indio Se hincanó más a una seña Y si quiero hasta se acuesta Mi pencu es una centella Yo agradezco su nobleza Cuando persigue a las vieguas La llanura se atraviesa Yo presumo a mi caballo Y no lo cambio por nada Lo porto bien ataviado Con pura silla piteada Y como yo soy buen gallo En el paseo a las damas Mi chato es un bailador Orgullo de mis corrales A estilo de mi región No hay potrillo que le iguale Y para el paso español Para eso no tiene madre Ayer con la vecina Yo me puse a platicar Dentro de la cocina Ella me invitó a jugar Ese juego de modas Me puso a practicar Médico me fascina Ya déjame acariciar Quiero jugar de nuevo Que ya las quiero agarrar Ya me goza este juego Deja, déjame gozar Préstame tus bolitas Que las quiero acariciar Son para mi solita Nadie me las quitará Les voy a comentar Les voy a comentar cómo se puso a jugar Muy linda mi vecina Con su cola es taca-traca Agarra con las manos Se las cambia a la otra Se las paso para abajo Mi suela la vuelvo loca La juega caminando La juega en el camión Se la lleva de lado Se la lleva al talón Si tú quieres jugar Se juega con volar Me senté con la vecina Ahí te puedo enseñar El traca-traca El traca-traca La banda roja Y la vecina jugarán El traca-traca El traca-traca A mi vecina Nadie le puede igualar El traca-traca El traca-traca La banda roja Y la vecina jugarán El traca-traca El traca-traca A mi vecina Nadie le puede igualar Ayer con la vecina yo me puse a platicar Dentro de la cocina ella me invitó a jugar Ese juego de moda se me puso a practicar Médico me fascina, ya déjame acariciar Quiero jugar de nuevo que ya las llevo a agarrar Ya me gustó este juego, déjame gozar Préstame tus bolitas que las quiero acariciar Son para mi solita, nadie me las quitará Les voy a comentar cómo se me puso a jugar Muy linda mi vecina con su bola taca-taca Agarra con las manos, se las cambia a la otra Se las puso para abajo, me suelo a la bebo loca La juega caminando, la juega en el camión Se la lleva de lado, se la lleva al salón Si tú quieres jugar, se mueve con la herramienta El traca-traca, el traca-traca La banda roca y la vecina jugarán El traca-traca, el traca-traca A mi vecina nadie le puede igualar El traca-traca, el traca-traca La banda roca y la vecina jugarán El traca-traca, el traca-traca A mi vecina nadie le puede igualar Cierre-traca, el traca-traca De la cuerda-traca, el traca-traca Y la vecina azul del flor A mi vecina jugarán La china h지고 ya tiene un traca-traca A mi vecina title, a mi vecina El traca, traca, la banda roja y la vecina jugarán. El traca, traca, el traca, traca, a mi vecina nadie le puede igualar. El traca, 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 el traca, traca, la banda roja y la vecina jugarán. El traca, traca, el traca, traca, a mi vecina nadie le puede igualar. Aquí en mi corazón Tú tienes muchas cosas lindas Que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones Me vuelvo loco por tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus querencias Pues tú serás la mera dueña La reina de este corazón ¡Órale Tomás Martínez! Aquí en mi corazón Tú mandas Y tú pones tus condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas lindas Que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones Me vuelvo loco por tu amor Tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus querencias Pues tú serás la mera dueña La reina de este corazón Y dile adiós a tus amores Y dile adiós a tus amores ¿De quién será? Ese lunar que llevas junto de tu boca No más me da Que con el tiempo Ese lunar a mí me toca Tal vez será Porque tus ojos casi me lo están diciendo Esa lunar Dentro de poco me estará perteneciendo ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré ¿De quién será? Ese lunar que llevas junto de tu boca No más me da Que con el tiempo Ese lunar a mí me toca Tal vez será Porque tus ojos casi me lo están diciendo Que ese lunar Que ese lunar Dentro de poco me estará perteneciendo ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Me lo voy a robar Después preguntaré No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Ha nacido en mi rancho Dos arbolitos Dos arbolitos Dos arbolitos que parecen gemelos Y desde mi casita los dos bolitos Bajo el ángelos Bajo el ámparo santo y la luz del cielo Nunca están separados uno del otro Porque así quiso Dios Porque así quiso Dios que los dos nacieran Y con sus mismas ramas Y con sus mismas ramas se hacen caricias Como si fueran obvios y se quisieran Arbolito, arbolito bajo tu sombra Voy a esperar que el día cansado muera Y cuando estoy solito mirando al cielo Pido pa' que me mande mi compañera Vacas y los novillos y los becerros Saben que necesito que alguien me quiera Mi caballito moro y hasta mi perro Saben que necesito que alguien me quiera Arbolito, arbolito me siento sol Voy a esperar que el día cansado muera Y cuando estoy solito mirando al cielo Pido pa' que me mande mi compañera Música Todos me dicen que porque lloro Unos me dicen que porque sufro Música Yo les contesto que es por tu culpa Música Porque te quiero y te extraño mucho Música Ni yo comprendo lo que me pasa Música Que hasta de plano estoy sorprendido Música Pero me acuerdo de tus caricias Porque tu amor es oro molido Música Oro molido es tu amor Por eso mismo sufro yo Y aunque quisiera nunca te podré olvidar Oro molido es tu amor Por eso mismo sufro yo Y aunque quisiera no lo puedo remediar Música Todos me dicen que porque lloro Música 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 Unos me dicen que porque sufro Música Yo les contesto que es por tu culpa Música Porque te quiero y te extraño mucho Música Música Ni yo comprendo lo que me pasa Música Que hasta de plano estoy sorprendido Música Pero me acuerdo de tus caricias Música Música Porque tu amor es oro molido Música Música Oro molido es tu amor Por eso mismo sufro yo Y aunque quisiera nunca te podré olvidar Música Oro molido es tu amor Por eso mismo sufro yo Y aunque quisiera no lo puedo remediar Música Desde muy chico de edad Empecé a ser traficante Y poco a poco me fui Metiendo en negocios grandes Y empecé a ganar dinero En muy grandes cantidades Música Me rodeé de muchos lujos Y amigos convencieros Me creí de los halagos Pues pensé que eran sinceros Pero los compro la ley Y me pusieron el dedo Música Música Me rodeó la federal Eso no voy a olvidarlo Les tumbé seis federales Quería morirme peleando Pero ahora me encuentro preso Por mis errores pagando Música No me arrepiento de nada Porque he vivido a lo grande Porque he vivido a lo grande Solo extraño a aquellos locos Mi tierra y mis grandes viajes Mi escuadra y mi camioneta Mis hermanos y mis padres Quiero darles un consejo A los que andan traficando No confíen en los amigos Porque pueden traicionarlos Y ellos mismos Y ellos mismos te entregan O te matan sin dudarlo Música Si de esta reja no salgo Y aquí llegar a morirme A mis padres tan queridos Tan solo quiero pedirle Que me entierren en la sierra Para así sentirme libre Música Hay veces que el pato nada Y hay veces que ni agua bebe Y no se agüite mi compa Que los tiempos van y vienen Hay veces que tienes mucho Y hay veces que nada tienes Música Bonito es tenerlo todo Viejas dinero y amigos Pero si no tienes nada ¿Cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes Tanto tienes Tanto vales Dice un dicho Conocido Música El mundo da muchas vueltas Y hay que saber esperar Los golpes que da la vida Hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé Tú no te vayas a ahogar Música Recuerdo tiempos atrás Que todo era diferente Todos me trataban bien Como si fuera influyente Sería porque me apreciaban O sería por los billetes Música La virgen de Guadalupe Y el animal de Malverde Me cuidan por todos lados Y es que la muerte Y es que la muerte no duerme Es que hay muchos envidiosos Que vivo no quieren ver Música El mundo da muchas vueltas Y hay que saber esperar Los golpes que da la vida Hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé Tú no te vayas a ahogar Música 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 Ya se te acabó la cuerda Ya no bailas como antes bailabas Música Eras trompo que dabas al suelo Muchas vueltas Muchas vueltas Y no te gastabas Música Pero el día que te vieron sin clavo Aquellos malvados Te dieron la espalda Música Voy a levantar tu orgullo Como ya te lo había prometido Música Música Yo no fui como aquellos que fueron El abismo de tu precipicio Música Yo no sé pisotear la caída De un ser que me ha dado Traiciones y olvido Música Música Que se siente perder la partida Música Y caer desde arriba hasta el suelo Música Se rompió por completo tu orgullo Y así como ruedas Todavía te quiero Música Voy a levantar tu orgullo Como ya te lo había prometido Música 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 Yo no fui como aquellos que fueron Música Perder la partida Música Y caer desde arriba hasta el suelo Música Música Se rompió por completo tu orgullo Música Y así como ruedas Música Todavía te quiero Música Música